¿Qué es Sofía Delgado? En bolsas, encontraron su cuerpo violada, al parecer, ya la justicia dirá, el vecino fue el que hizo el improperio. Sea el vecino o no sea el vecino, lo que muestra es un proceso de degradación de la sociedad colombiana en general. Los miembros de la sociedad colombiana obviamente no llegan a esos extremos, pero los que sí llegan son apenas una expresión terrible, bárbara, de lo que acontece en la mente de cada colombiano incluido quien habla. Porque a esas circunstancias no se llega porque sí. De pronto un hombre malo, de pronto una enfermedad que cayó sobre el cerebro o sobre el corazón y lo lleva a un extremo de ese tipo de barbarie, sino que es el conjunto de la violencia en Colombia de todos los días. Que así no se viva directamente por el televidente cuando ve las noticias por televisión o el oyente de la radio o el que está por aquí muy cerca y oye unas explosiones, esa violencia de todos los días en Colombia que por más que no queramos tenemos que sentir la muerte de jóvenes todos los días, independientemente del uniforme. va ocasionando en la mente de millones de colombianos que no son militares, que son mujeres, hombres, jóvenes o viejos un deterioro mental, una especie de insensibilidad ante la muerte, ante el dolor, ante la madre que llora, ante el joven muerto en un ataúd cuando tenía toda su vida por delante y esa insensibilidad ante el dolor que nos parece normal la muerte, le llaman los psicólogos la normalización de la muerte que uno al principio puede ver el primer muerto y se asusta y tiembla, pero después se vuelve costumbre enterrar al amigo, una y otra vez enterrar al amigo, al compañero, eso va llevando a una insensibilidad que si nos gana el corazón lo perdemos, definitivamente. Así decía José Estacio Rivera en quizá la primera novela colombiana que se pueda llamar así una primera novela sobre la esclavitud de los indígenas en las tierras de la Amazonía, del Bichada cuando los obligaban como esclavos a sembrar y a cuidar las matas, los árboles de caucho porque en ese momento era el gran producto boom internacional y decía en el inicio de su libro antes de conocer mujer alguna jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia yo creo que esa frase no era solamente para Arturo Cova que es como se llama el protagonista de la novela sino que es para todo colombiano e incluso colombiana que casi todos los días nos ponen a prueba si nuestro corazón se lo gana la violencia y nos lo jugamos todos los días al azar y los hombres de Colombia nos la hemos jugado todos los días al azar si vivo o muero o si mi corazón se lo gana la violencia esa degradación de la sociedad colombiana tiene que detenerse porque si no vamos a perder nuestro país, la patria si se lee la historia de Colombia, por ahí hay libros las clases de historia las prohibió en los colegios un presidente de este país y los colombianos no volvimos a leer la historia de nuestro propio país nuestro pasado y hay que hacer un esfuerzo para lograr volver a aprender cada lugar que significa, cada hecho en el pasado de nuestros ancestros porque ahí está nuestra raíz y si un árbol pierde la raíz, como todos sabemos se cae no vive y nosotros tenemos que tener muy en cuenta nuestra raíz estar enraizados para poder vivir, crecer y ser frondosos, vitales árboles hermosos llegando al firmamento así no se muevan nuestra sociedad por tanto está perdiendo su raíz cuando leemos esa historia de Colombia sabemos que nos hemos matado entre nosotros casi desde nuestro inicio sabemos de la historia de Arauca que casi que es lo mismo con nombres diferentes antaños liberales y conservadores hoy o hace unas décadas insurgentes y fuerzas del Estado y ahora casi que lo saben ustedes bien fuerzas que se construyen es a partir de la codicia de los negocios pero son tan jugosos los negocios que hay gente que se hace matar por ellos o por un sueldo y cambian la patria por la codicia eso puede pasar incluso aquí la corrupción dentro del Estado no es más sino la derrota por medio de la cual la codicia se ha ganado el Estado es decir el corazón se lo ha ganado la violencia antes de conocer mujer alguna cuando conocemos la primera mujer nos vaya bien nos vaya mal este siempre es un juego que no tiene ganador predeterminado algo ganamos y es que cuando el corazón se enamora primero antes que matar se salva para siempre porque la